¡Aplausos! 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 Yo ser tu dueño, ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Yo soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tengo amor, la eternidad se vaya a cabo aquí. Que la boca llevas ya, sabor a mí, sabor a mí, sabor a mí.